Los recuerdos que tengo son los mejores. Obviamente, en las dos logramos el objetivo de salir campeones y bicampeones de América. Hacía muchos años Argentina que no lograba ese título y, bueno, increíblemente, ahora también han pasado una gran cantidad de años que no hemos podido lograr ese torneo tan importante en Sudamérica. La Copa América del 91 está claro que para mí representó mi presentación en la selección argentina y un poco mi consagración en la selección argentina, porque después de que venía de un semestre de muy bueno en San Lorenzo, me convocaron prácticamente en los últimos 15 días junto con Batistuta y la verdad que ya después del primer partido pude agarrar titularidad y tuve un rendimiento muy regular y muy alto en todos los partidos, con el condimento, obviamente, de que teníamos un gran equipo y que todos los jugadores estaban en muy buen nivel. El recuerdo de la Copa América del 91 es uno de los recuerdos más lindos de mi carrera deportiva. Creo que me tocó llegar maduro, llegué con 24 años a la selección argentina, ya llevaba con varios años en primera, había tenido una muy buena formación, así que a la selección nunca me pesó, pero yo tenía claro que yo tenía que aprovechar mi momento en la medida que Maradona nos tuviera, y bueno, la realidad que fue una Copa América distinta porque la jugamos en Ecuador, con partidos en horarios del mediodía, con lo que representa la altura de Ecuador, era complicado repetir el nivel que habíamos tenido en Chile, pero de una u otra manera fuimos lo suficientemente inteligentes como para saber golpear en los momentos justos y saber manejar los partidos con mucha madurez. Aparte, Basile logró mantener el mismo grupo. No éramos los mismos jugadores porque se mantuvo un grupo, pero bueno, se incorporaban jugadores que en la Copa América del 91 no habían estado. La convivencia fue excelente porque la realidad que convivir con Basile de entrenador es realmente muy atractivo. Es una persona que más allá de imponer sus horarios y su norma de conducta, te da la posibilidad de poder manejarte muy relajado. Pero las dos convivencias realmente muy buenas, con matices diferentes, con grupos diferentes, pero sin ninguna duda que fue muy bueno. Y Coco como entrenador era una persona, diría yo, muy simple. Era un entrenador con conceptos muy claros y concretos. Tenía la virtud, a mi entender, de que a cada jugador le pedía lo que sabía hacer. Y la verdad que es un técnico bien concreto. Uno cuando lo ve a Basile sabe definitivamente a qué le gusta jugar a Basile. Así que en ese sentido fue un placer haberlo tenido entrenador. Y lo que más rescato es que para mí es un gran tipo, que eso también es muy importante. Yo creo que nosotros como país y un poco como cultura, siempre valoramos a la gente mucho después de que las cosas suceden. Hoy las dos Copas América se valoran muchísimo, se valoran cada día más. La verdad que si no hubiésemos ganado esas dos Copas, habría un agujero muy importante dentro de la historia de lo que es el fútbol argentino. Y yo hoy, después de 20 años de haber ganado la Copa América en el 91, a donde voy, me recuerdan el equipo del 91, me recuerdan cómo jugábamos, me recuerdan cómo jugué yo y cómo jugaba ese equipo y nos quedábamos todos esperando para ver a ese equipo. O sea que fue un equipo que está dentro de la historia del paladar del hincha argentino. ¡Gracias! ¡Gracias!